Música 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 Hey, chicas, ¿qué te hizo la aso en este barrio tan fino? ¿Vamos a casa? Sí, 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 aquí hay unos locos de la hostia, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, hace un mes mataron a tres personas a tiros. No tenía ni idea, nos acabamos de mudar. Sí, no llevamos ni 15 días aquí. Va, pues nos acompañamos a casa y si es otro día quedamos para tomar algo. Vale. ¿Qué estará pasando ahí? Parece que esa pandilla está molestando a esa pobre chica. Seguro que le está diciendo barbaridades como... Dime a qué si me probó más. Que me voy a chupar de té, ¿no? Tengo sed, nena, y tú hueles a Gatorade. No tengo pelos en la lengua porque tú no quieres. Estas están buenas que si le tirarais un perro saco de la liga se dirían caurelas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós aprende, La Gentuza! Tranquila, seca, no hace falta que me den la gracia. ¿Las gracias? Ahí tienes tus vacias, maldito enfermo. ¡Para, para, para! ¿Ya? ¿Ah, sí? ¿No va a haber ni sangre ni disparos? Joder, estaba pensando lo mismo, tío. Esto necesita sangre y disparos, ¿sí, de verdad? Ahí te empieza. Tranquila, seca, no hace falta que me den la gracia. ¿Las gracias? Aquí tienes tus vacias, maldito enfermo.